buenas a todos vamos a ver el primer vídeo tutorial de unidades de refrigeración para el transporte marca thermokim mi nombre es Giovanni Sastre en este tutorial vamos a ver en qué situación se depurgar el sistema de inyección de un motor diesel bueno vamos a enumerar en qué situaciones se depuraron el motor diesel entonces la primera cuando el motor se apaga por bajo nivel de combustible esto pudo haber ocurrido por un descuido 2 por desmontaje de algún filtro de combustible en algún servicio que se le haya prestado a la unidad entonces en esos momentos el sistema de inyección pudo haber quedado con aire dentro del sistema tercero por una falla en la bomba de transferencia como sabemos la bomba de transferencia la función de ella es retener el combustible en el momento de que la unidad se apaga entonces si la unidad de refrigeración se apaga y la bomba de transferencia no está reteniendo su combustible pues obviamente cuando la unidad vaya de aprender nuevamente el sistema va a estar descargado entonces en esta ocasión debemos purgar cuarto racores flojos también ocasionan que el sistema chupe aire y por esa razón el sistema debe purgar quinto cuando el motor se enciende pero no entrega su potencia total entonces en estas ocasiones también puede ser por aire en el sistema hay que purgarlo procedimientos para purgar el sistema de inyección entonces el número uno desmontar el filtro de la entrada de la válvula de transferencia ya que él puede estar obstruido puede tener mugre y ocasiona de que no le llegue buen volumen de combustible al motor diésel para esto podemos usar normalmente una llave 17 milímetros o una 11 16 aflojamos el tornillo lo sacamos y dentro del tornillo vemos el filtro péter se filtro péter lo desenroscamos lo sacamos lo lavamos y después de eso instalamos nuevamente teniendo en cuenta el montaje de las arandelas de cobre ya que estas son las que hacen el sello para que no quede con aire el sistema en el momento del encendido ya después de esto lo que hacemos es aflojar el tornillo de purga no hay que quitarlo totalmente si no lo aflojamos y con la bomba auxiliar manual empezamos a cargar el sistema ya que el recorrido desde el tanque hasta la unidad de refrigeración es un trayecto bastante largo podemos hacerlo con aire pero esto se hace con mucha precaución ya que la presión de aire puede ser excesiva podemos dañar las las mangueras los racores los filtros entonces esto se podría hacer pero con mucha precaución entonces lo que hacemos es le inyectamos un poquito de aire al tanque de combustible por el raccord donde desfogan los los gases y el aire para que suba más rápido y más fácil la gpm hasta el motor cuando carguemos el sistema de inyección nos damos cuenta porque el sistema de acpm llega sin burbujas de aire no llega con aire hasta hasta arriba hasta la bomba de inyección entonces en ese momento ajustamos el tornillo de purga y ahí si nos procedemos a encender la unidad en las unidades que tengan termo guard o que tengan ya sistemas electrónicos digitales ya lo último que se hace es borrar la alarma normalmente se genera la alarma número 63 también se puede generar la alarma número 20 entonces borramos las alarmas prendemos el motor y verificamos que no tengamos fugas de de acpm por mangueras ni por el tanque ni por ningún raccord ni por donde pudimos haber manipulado la unidad como en el filtro de combustible ni en el filtro péter bueno si aprendieron algo en este vídeo o le sirvió de algo espero que se suscriban le den un me gusta y estén pendientes para los próximos vídeos que vamos a realizar el próximo vídeo puede ser de la purga del sistema de inyección pero ya de motores que trabajan con bomba eléctrica ya este sistema maneja una bomba eléctrica que pues obviamente también hay que purgarla hay que revisar los filtros entonces en el próximo vídeo podemos ver cómo purgar estas bombas eléctricas y revisar el sistema de inyección de los motores hasta la próxima